Aprende español con Om Nom ¡Yi-ha! ¿Qué tal estáis, colegas? ¡Bienvenidos al árbol de los caramelos! ¡Hola, Om Nom! ¿Cómo te encuentras hoy? ¡Exacto! Estáis en el desierto. ¿Qué es eso? ¡Parece una máquina de caramelos! ¡Guau! ¡Yu-hu! ¡Una moneda de oro! ¡Vamos a por el caramelo! Por cierto, Om Nom, no olvides que este caramelo es para Om Nelly. Tú ya tuviste ayer tu caramelo. ¡Ya está! No olvides que es el caramelo de Om Nelly. Así que dáselo. ¡Era la moneda de Nelly! Así que es su caramelo. ¡Pero bueno! ¡No seas así! ¡Compórtate! ¡Dale el caramelo a Om Nelly! ¡Oh, oh! ¿A dónde se va? ¡Se va afuera! ¡Rápido! ¡Corran! ¡Ahí está! ¡Oye, le está saliendo algo! ¿Qué es eso? ¡Sí! ¡Eso mismo estoy pensando! ¡Podría ser un árbol de caramelos! ¡Guau! ¡Muy buena idea, Om Nom! ¡Echémosle agua para que crezca mucho, mucho, mucho! ¡Un poquito más! ¡Esto parece que está creciendo! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Sí que ha crecido! ¡Guau! ¡Se trata de un árbol gigante de caramelos! ¡Sí! ¡Me temo que vamos a tener que trepar todo el árbol para poder agarrar el caramelo! ¡Y parece que te ha tocado a ti, Om Nom! ¡Vamos a por ello! ¡Arriba, arriba! ¡Lo tienes! ¡Eh! ¡Recuerda que es el caramelo de Om Nelly! ¡Así que dáselo! ¡Om Nom, muy bien! ¡Eres el más dulce de todos los amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Buenos días, Om Nom! ¿Qué estás haciendo? ¡No me digas que vas a echarle nata a ese trozo de tarta de chocolate! ¡Ay! ¡La tetera, Om Nom! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Parece que un bichito muy misterioso se ha colado encima de la tarta! ¡Sí, Om Nom! ¡Parece que te han robado el trocito de nata! ¡Hm! ¡Es un bichito que parece una araña, pero tiene seis patas en lugar de ocho! ¡Eh! ¡Qué suerte un caramelo! ¡Eh! ¡No lo quieres, pobre Om Nom! ¡Pero no le quites el trozo de nata! ¡Devúlveselo! ¡Es de él! ¡Vamos, Om Nom! ¡Que ya lo... ¡Eh! ¡Pero bueno, otra vez! ¡Este bichito es un poco travieso! ¡Venga, hombre! ¡Devúlveselo! ¡No ves las ganas que tiene de comerlo! Pues ahora resulta que se esconde debajo de la mesa ¿Y ahora dónde irá? ¡Uy! ¡Corre, Om Nom, que ya lo tienes! ¡Ánimo! ¡Se te ha vuelto a escapar! ¡Ay! ¡Menudo golpe! ¡Y aún así se vuelve a ir! ¡Om Nom! ¡El bichito está debajo de la sartén! ¡Venga, corre! ¡Ey! ¡¿A dónde se va? ¡Está encima del cuadro! ¡Y ahora encima del sofá! ¡Está debajo del espejo! ¡Cuidado que huye! ¡Venga, corre! ¡Venga, corre! ¡Venga, corre! ¡Y ahora encima de la alfombra! ¿Dónde se habrá metido? ¡Uy! ¡Resulta que ahora está debajo del cuadro! ¡Y ahora para despedirse está encima de la mesa! ¡Hasta luego! ¡Ay, ay! ¡Qué día más tranquilo! ¡Vamos a tener hoy en el bar! ¡Espero que tengamos alguna visita o Om Nom! ¡Bien! ¡Acaba de aparecer Om Nelly! ¡Vayamos a saludarla! ¡Adelante, Om Nelly! ¡Estás invitada! Tenemos además una carta nueva con recetas increíbles ¿Qué será lo primero que quieras comer? ¡Ah! ¡Vale! ¡Una zanahoria! ¡Marchando una zanahoria! ¡Mmm! ¿Verdad que está buenísima? Porque las zanahorias son muy sanas y muy buenas ¡Una araña buena! No parece que le haya gustado mucho Om Nom ¿Has asustado a Om Nelly? La araña no se come ¿No tengas una idea como la de antes? Vale, eso sí, un tomate Estoy segura que a Om Nelly le va a encantar Sí, exacto, lo que imaginaba Le ha encantado el tomate ¿Una salsa picante? Bueno, no tiene buena pinta Pica demasiado Parece que no le ha gustado mucho, ¿verdad? Mmm, piensa, piensa ¡Ah! Un brócoli Veamos si le gusta el brócoli Mmm, te lo ha quitado de las manos Eso tiene pinta de que le va a encantar Y sí, parece que le ha encantado No ha dejado ni un trocito ¿Una manzana con gusano? ¿Estás seguro? Bueno, vale Veamos qué dice Om Nelly Claro, lo que imaginaba Ah, no le ha echado nada de gracia No son muy ricas las manzanas con gusano ¿Patatas? Esto sí que pinta bien Mmm, riquísimas Om Nelly Te han quedado deliciosas Porque las patatas son buenísimas Una magdalena Mmm Una magdalena de patata Bueno, a ver Om Nelly si está abierta a este tipo de comida No, no parece que le guste nada Las magdalenas de patata no molan nada Las zanahorias, los tomates, el brócoli y las patatas son alimentos ricos y muy saludables Las arañas, las salsas picantes, las manzanas con gusanos y las magdalenas con patata No, no son nada deliciosas ¡Hasta la próxima! Ahí se encuentra el archienemigo de Om Nelly ¿Qué es lo que pretenderá hacer? Parece que ha agarrado a un pobre pececito como prisionero Mmm, me pregunto qué es lo que querrá hacer con él De momento, tiene una cabeza Una Así que todo va bien ¿Creéis lo mismo que yo? ¿Que algo malo, malo, malo va a suceder? ¿O no le ha puesto dos piernas? Una Y dos Tiene dos piernas Ay, ay, ay Que esto no pinta nada bien Se está convirtiendo en un monstruo terrorífico Que tiene una tripa enorme Y parece que no se ha rendido que continúe haciendo sus maldades Y le ha puesto tres manos Una Dos Tres Tres manos Ay, esto no parece acabar nunca ¿Qué será ahora? Cuatro brazos Uno Dos Tres Cuatro Ay, cuatro brazos Este monstruo es un monstruo terrorífico Gigante Y muy, muy malvado Uy ¿Y ahora qué es lo que está disparando? ¿Pirañas? Hasta la próxima, colegas Hola, Omnón ¿Cómo te encuentras hoy? ¡Guau! ¡Caramelos! ¿Verdad que los caramelos te hacen súper feliz? Si te gusta estar feliz, aplaudirás ¡Oh! ¡Se están moviendo! ¡Estás saltando! ¡Eh! ¡Muy buen salto! ¡Uy! ¡Cuidado! Venga, inténtalo otra vez por el otro lado ¡Uy! ¡Venga, otra vez! Pero bueno No te desanimes, Omnón Si enfadado estás cuenta del uno al diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Si te encuentras triste, pronto pasará No estés triste, Omnón La esperanza es lo último que se debe de perder ¡Mira, Omnón! ¡El caramelo! ¡Al final vas a poder comer tu ansiado caramelo! ¡Bien! ¡Hasta la próxima! ¡Omnón, amigo! ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Omnón? ¡Eh! ¡Despierta! ¡Hola! ¡Eh! ¡Hola, Omnón! Tengo algo muy importante que decirte Por cierto, ¿dónde estás? ¿Eh? ¡Ah! Una televisión Un libro Una cómoda Unos cuadros ¡Ah! ¡Un sofá! ¡Uh! ¡Cómo mola! ¡Hala! ¡Una alfombra! Sí, me parece que estás en el salón Omnón, que tengo algo que decirte Recuerda... ¿Eh? ¿Dónde te has metido ahora? En una caja encima de un armario ¡Uy! ¿Estás bien? Menos mal, Omnón Menudo susto Mira, un espejo Una mesita de noche con flores O una cama Sí, me parece que estás en el dormitorio Omnón, que tengo algo que decirte Recuerda ¿Me escuchas? ¿Eh? ¿Dónde te has metido? ¿Dónde vas? Cuidado, Omnón Que esos son los fuegos de la cocina ¡Ay, ay, 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 ay! Mira, ahí hay un poco de agua ¡Corre! Échatela en las patas ¡Ah! Muy bien ¡Qué gusto, ¿verdad? Es que con el fuego no se juega Mira, un extractor de humos Una nevera Una kettle Armarios Sí, yo creo que estás en la cocina Por cierto, Omnón ¿Me escuchas? Tengo algo que decirte Te quiero ¡Mucho! Hola, Omnón Te ves un poco perdido Mira, es un lápiz ¿Qué hace aquí? ¿Está dibujando algo? ¿Es un avión? ¿Es un Superman? ¿Es un pájaro? Muy bien ¡Mira! Rosa y amarillo Omnón Está volando ¡Mira! A los pájaros les encanta volar por el cielo Y viven en las copas de los árboles Donde hacen un nido que llamarán su hogar Ahora sigamos, Omnón Oh, es el lápiz otra vez ¿Qué está dibujando ahora? ¿Un círculo y un triángulo? ¿Un dinosaurio? ¿Un pollo? Oh, qué tonta Es un pez Los peces viven en el agua Les encanta nadar en los océanos, los mares y los ríos Oh, cuidado, Omnón Trata de no chocar con cosas Es una flor El sol Con piernas Una serpiente No Ah, eso Oh, un león Oh, cuidado, Omnón No te le acercas mucho No queremos que te coma para su merienda, ¿verdad? El león es el rey de la selva Y vive en una cueva Que se llama su guarida Ah Oh, no te preocupes, Omnón Su rugido es peor que su mordida Mira, Omnón Rápido Rápido Es para ti Vámonos de aquí Estás volando Mira qué bien, Omnón Hasta luego Suscríbanse Verán más Rápido 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 Rápido